Dice la historia Es montona y es curral Que ha nacido como el son En mi provincia oriental Es mi guaso Más específicamente En municipios cercanos Aguantanamo mi guaso Es un orgullo cubano También dicen que en Changüey Deidad del Nengón Es una música bella Y por eso nació el son Cuando se baila En Changüey Muy sabroso se se mueve Es un ritmo que nació En el siglo XIX Voy a rendirme en Aé Alcresista Montucás Que Dios contiene la gloria A él y a los demás Que confusieron un ritmo Que se escucha por ahí Ese ritmo delicioso Es el nombrado Changüey Que aprovecho este momento Que está rico y te veré Para también recordar Para también recordar Al grandito la tamblé Como el can que es sabroso Y todo el mundo lo sigue También quiero recordar Al gran señor Rodríguez Yo compuse esta canción Tu que en Changüey Tu que en Changüey Para los Changüey Para los Changüey Que yo solo le doy son Porque yo soy sonero Tu que en Changüey Para los Changüey Para los Changüey Que yo solo le doy son Porque yo soy sonero Tu que en Changüey Tu que en Changüey Para los Changüey Que Dios contiene la gloria A él y a los demás Tu que en Changüey Para los Changüey Para los Changüey Que yo solo le doy son Porque yo soy sonero Cuando se baila en Changüey Tu que en Changüey Es un ritmo que nació En el siglo XIX Tu que en Changüey Para los Changüey Para los Changüey Para los Changüey Que yo solo le doy son Porque yo soy sonero Es un ritmo delicioso Se baila en amona entero Que yo solo le doy son Porque yo soy sonero Traigo mi son caballero De Cuba pa'l mundo entero Que yo solo le doy son Porque yo soy sonero Con la regula que tengo cantando Lengo gozando Baile sonero Que yo solo le doy son Porque yo soy sonero Son para ti Y para el mundo entero Sonero Mi sonrisa lo cual son Por un Guantanamero Que yo soy sonero Con la regula que yo soy sonero Con la regula que yo soy sonero Con la regula que yo soy sonero En el siglo XIX Que yo soy sonero Gracias por ver el video.